Pero oigan lo que es la letrina del periodismo, lo que es la letrina de la comunicación, lo que se está convirtiendo, que eso lo decimos nosotros todas las noches, llévense de nosotros que nosotros no le hablamos mentira al país. El país en materia de comunicación se está volviendo una letrina. Oigan lo que hizo María Cela Álvarez, esa tolete. Tanta mierda que habló cuando estaban los gobiernos de la PLD. Ella con cosas. Una dura, con Farideh Raful. Con Farideh Raful. Y la hija de Uchilora. Tanta baba que hablaron las tres. Miren el problema del dengue que nosotros tenemos. Y estaba en su programa la semana pasada, en esa mierda de programa de María Cela Álvarez. Que coincide a esta hora con nosotros. Estaba el doctor José Pérez Vidal. Que le falleció una niña. Que le falleció una niña de 14 años. Y lo tenían entrevistado. Y había con él interactuando. Un viceministro de salud. Un viceministro de salud. Y la llamaron, que tenía que parar esa entrevista. Y se fueron a comerciales. Y sacaron al doctor. En el próximo segmento no apareció el doctor. María Cela. No terminó la entrevista. María Cela no tiene nivel ni de basura. Y haz lo que tú quieras y contesta lo que tú quieras. Que va a tener que contestarnos como todo el mundo contesta. Habla plume burro. Sin fundamentos. Sin fundamentos. Y cuidado que se te van al plano personal. Pero cuando no chequean. Cuando no chequean. Y encuentran nada. Porque entrevistaste al presidente. Y eres de las que criticó a Yana Tamares. Cuando Yana fue otra también. Que criticó a Yana cuando entrevistó a Danilo. A Danilo. En una vaina amañada. Entrevista con Brasil. Ella dijo. Eso. Ella dijo. No. Que ella dijo. Que a ella le propusieron. Y que ella no quiso. Pero ella entrevistó a Luis. Igual. Ah, pero que ella. Igual. Ella no quiso con Danilo. Porque tenía compromiso. Pero entrevistó a Luis. Igual. Y que es peor. Ahora vamos. Que es peor. María Cela. Entrevistar. En una. Pichando de bobo. A un presidente. O sacar un programa del aire. Porque te llaman. ¿Para qué lo invitaste al doctor? Eso no tiene perdón de Dios. Lo que sucede es que el doctor. Le estaba dando una pela. Al viceministro. Yo. Tengo 25 años. En salud pública. Tú no me puedes venir a mí con cuentos. Me dejaron morir la niña. Sí. Se lo iba a hacer en su casa. Préstame mi celular. Me dejaron morir la niña. Pásale el celular a Roberto. Por favor. No hay problema. Que yo voy a seguir con esto. Tengo todos los procedimientos. Que le hicieron. Sí. Y quiero que me le pongan en el acta de defunción de que murió. Si hay que hacerle una necropsia. Que me avisen. Que estoy dispuesto. Que no hay problema. Pero le tienen que poner de que murió. No pueden hacerme un truco. Porque tengo 25 años en salud pública. Y tú sabes lo que nos dicen o nos van a decir. Oh. Que ellos son. Hablan muy duro. Es así. Rosca izquierda. Es así. Coño. Es diciéndole la verdad. Monda y lironda. Sin envolvérsela. Que lo entiende a la gente. Que son estercoleros. Como usted. La llamaron de palacio. Yo no voy a decir que de palacio. Pero la llamaron. Y no salió el doctor. Y sacó. Y se fueron a una pausa. Y no volvió más. El doctor. Pararon la entrevista con el doctor. Porque se estaba comiendo al viceministro de salud. Que estaba en un ping pong con él. Eso es periodismo. Eso es periodismo. El periodismo María Cela. Es para orientar. Para educar. Para enseñar. Usted hace negocio con el periodismo. Dígame de esto. Y eso es una rastrería. Dígame de esto compañero. Lea usted. Es del mismo tema. Vea lo que le están haciendo. Búscale los lentes al joven. No, no, no. No, no. Los lentes para de lejos. No, eso es para lejos. Esto es lo que lo siguen persiguiendo al doctor. Buenos días doctor Mario Lama. Oye. Servicio Nacional de Salud. Dio la orden que me cancelen. Eso es al doctor. Al doctor. No, no. Pártelo. Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días doctor Mario Lama. Servicio Nacional de Salud. Dio la orden que me cancelen. Toda vez que yo le he hecho una crítica fuerte al gobierno. Sí. Y me quieren callar. Lo quieren cancelar. El programa de María Cera Álvarez me tendría una encerrona con un viceministro de Salud Pública. Míralo ahí. El cual se llama Hilario. El cual se llama Hilario. De muy baja monta escolar y académica. El cual en camerino no toleró. El cual en camerino no toleró mi idea. Lo que le planteé. Llamando a Palacio para que no me dejaran salir al aire. Como en efecto. Toma. Así fue. Toma. No me dejaron salir más al aire. ¿Y qué yo dije? Quieren callar mi idea. Eso es bajo. Pero ahí el doctor. Eso es bajo. Todo es mediático. La lucha contra el dengue es una falsa. Pero a eso se prestó María Cera Álvarez. María Cera. Tanta baba que hablaste cuando estaba en el gobierno de Danilo. Ella dijo ayer. Faride. Que hay que adesentar la comunicación. ¿Qué dijo quién? Ella es parte de un grupo. Luego de lo que pasó en la zona colonial el sábado. Con el rebudio a los foques. Y el tigreaje de la cuarenta y dos. Pero esto es más indecente. Ella dijo que hay que adesentar la comunicación. María Cera. Eso es más indecente. Ella tiene una campaña. Eso es más indecente. Porque lo que sucedió ahí en la zona colonial. Eso es entre hombres. Borrachos, endrogados y hombres. Estamos hablando de niños con el dengue. Que están muriendo. Estamos hablando de niños. De la cantidad de niños que se están muriendo. Y estamos hablando que tú invitas a un médico a tu programa. Y te llaman del palacio. Y tú pares invitado. Porque pesó más. Es una indecencia lo que hiciste. Y pesó más los cuartos que te dan de publicidad. Que te dan millones de publicidad. Y tú sabes que si no es con la publicidad del Estado. Tú no puedes mantener ese programa en color visión. Muy caro. A menos que no sea con otra vaina. No, 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 no. Con publicidad del gobierno. Porque yo te digo también. No, no. A menos que no sea con qué. Déjame ayudarte. Porque ella sí tiene con qué. Déjame ayudarte. Ella sí tiene con qué mantener el programa. Y hay alguno que todavía quisieran pichar. Bueno, o sea que hay gente que le juntan las viejas también. Porque hay gente que tiene un cerebro con viejas. Fantasía. Hacen cocote. Como hay que tienen cocote con muchachita. Hay que tienen cerebro y cocote con viejas también. Vamos a la pausa. Pues vamos a la pausa. Volvemos ahora. Vamos a volver. Mantenga la sintonía. Pues volvemos. Ya volvemos. Luna TV con el pueblo. En Luna TV.